El siguiente material ha sido calificado R, se recomienda la supervisión de adultos, no apto para menores, si no, no lo vea, si no va a tener un trauma mental y visual. Yepa, 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 y sigue la cumbia porque la cumbia no para, huevones, aquí estoy en mi canal otra vez, con mis 88 gaticos merendina, un saludo con mucho cariño, y pues bueno, han pasado cosas chiquillos y chiquillas, demasiado violentos, se quemó Roma, o sea, me mandaron pa la chingada, este, viera usted, o sea, estoy así como me dejaron en la calle, o sea, rajado, epic, voy aquí, nos salamos ahorita. La comunidad gamers de Costa Rica, obviamente, donde se hacen las novelas, no como las de antes, las epic novelas que me han contado, ¿verdad?, de, de, de cocox contra, contra epic, pero bueno, este, pasa algo, o sea, calo tutti, o sea, calo tutti, los fantasmas, los ghost, o sea, ya no se ven, o sea, va a ser que, este, como, ghost recon y la vara otra vez, o sea, hacía tan huevón, man, vean, que es la vara, que estos huevos que los hacen así como, man, hágale, póngale paint, hágale unas texturas, man, next, salgue, rápido, otro juego, más, de calo tutti, el 21 de mayo, o sea, en tres semanas, sale otro calo tutti, man, hace como unos seis meses, habían sacado un hijo de puta, modern warfare 3, black ops, man, I remember, o sea, man, o sea, que es esta mierda, salen como tres calo tutti, man, por cada bateciero, si a tan huevón, man, estoy harto ya, el calo tutti, man, y eso parece que es lo único que la gente puede jugar, lo que se los metió en la mente, que es lo único que puede jugar, y bueno, hay otra variedad de juegos que no solamente tiene que ser calo tutti, o sea, que puede jugar otros muy buenos, pero para otras consolas, en este caso, bueno, y si usted la metió en el Playstation 3, y estos, pues obviamente tiene acceso a Tfiel y calo tutti, pero hay otros juegos que también prometen mucho, como lo es aquí, mi queridísimo amigo, el cachetón de Brian, Rodríguez, verdad, un saludito, cachetón, o sea, está bueno, no digo nada más, porque usted sabe que me caen ahí, su familia, pero encima, pero bueno, me quedo callado, arma 3, un juegazo, la verdad, promete un montón, y está solo para PC, pues en Steam está en 39 dólares, verdad, la verdad, es un juego muy barato, para la buena calidad del juego que tiene, así que, y tiene muy buenos gráficos, entonces, es muy interesante, tiene otras cosillas ahí, pero no es el punto ahorita, calo tutti, o batefiel, o lo que sea, o sea, es la misma shit, yo no me trago la novela de calo tutti goes, o sea, veo el trailer, y madre, o sea, no muestran mierda, mate, que precisamente no van a enseñar ni mierda nada, o sea, es la misma, o sea, es la misma, de todos los calo tutti, no hay mapas nuevos, si, la misma va, suba al Prestige, es la misma shit, póngale ahí unos perks, y la madre, madre, mande a llamar unos helicópteros, vuelen balas, siga matando, la misma barra, los juegos no son malos, repito, calo tutti, no es un juego malo, batefiel, no es un juego malo, los dos son simplemente diferentes, nada más que apuntan a cosas diferentes, calo tutti es, enche, huele bala a lo loco, dispara a lo loco, tira de ganada, a ver a que se echa, hay un hijo de puta lag de mierda, man, y usted tiene que tener, de ser el host, porque si no, se caga en toda la madre, el sistema de hosteo y toda la barra, si, está muy tuanis, pues para generar torneitos y todo, y acumular las cosas, muy genial, eso siempre me ha gustado, pero el sistema de hosteo es una mierda, y para vivir aquí, en Costa Rica, en Tercer Mundo, madre, usted se mira con un ping como de 600, madre, entonces, madre, por cada disparo que usted hace, con su control, madre, usted sube los datos y toda la madre, y a la media hora le llega el balazo al madre, o sea, nunca le pegaste, y ya ha pasado, ya era una MP7, en Modern Warfare 3, y se la ha reventado un hijo de puta, en la Raze, y man, no se muere, y veo el replay de donde el man me mata con un balazo, y veo nada más de mi, de mi bala, de mi arma, un balazo, o sea, dispare todo un magazine en mi Playstation, digo, en mi Xbox, y en la cámara del mazo solo sale una bala, así que, shit, o sea, fail, no, la verdad es pésimo esa parte, pero bueno, patrías, por otro lado, servidores, kickass, indestructibles, buenísimos, o sea, yo si le tengo fea a los servidores, no como la puta basura de medalla de honor que sacaron, madre, de serio, eso es una mierda, se caían a cada rato, había que estar entrando, no, 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 es una mierda, eso es una decepción, hijo de puta, juego, me lo va a pasar así, una pura rendija del culo, madre, para que llame la caca, madre, hijo de puta, pero bueno, eso fue una embarcada, y nada más quería probar que tal era el juego, y me decepcione mucho, pero bueno, ahí tenemos ahí, este, cosas que pasan, bueno, con los shooters, pues, bueno, Callututti nuevo, salen dos semanas, que se espera, este, Battlefiel 4, por otro lado, que viene en diciembre, ya, que haga peores desde ya, o sea, no, están locos, bueno, Callututti 4, otra historia, va a ser la misma mierda del 3, Frostbite 4, mi trasero, entonces, hijo de puta, es un 2x3.5, pero madre, así, bueno, es 4x, para bajar, y claro, sí, está bien, está bien genial, pura vida, pero madre, para ver ese bate y el, como tiene que ser, hacia el nivel extra fine, a gamer cachete, madre, hay que invertir 7 texas, una buena PC, para verlo, como tiene que ser, en 1080p, en full pantallota, madre, o sea, el juego me cuesta a mí, 7 texas, la gente que ya tiene PC, pues, invierte ahí un poquito más, y cambia una tarjetita de video, le mete otra cosita, y lo corre súper bien, pero para uno, ahí, que está ahí rechinado, rechinado, ¿verdad?, de limpio, o sea, sale bastante caro invertir una PC para poder jugar Battlefield 4, como se ve, la gente dice, madre, se ve súper pichu, sí, porque usted está acostumbrado a verlo en Xbox, el Battlefield 3, madre, obviamente, ve los videos de Battlefield 4, como, ¿verdad?, como se ven, y pues, obviamente, usted, madre, eso se ve pichudísimo, pero la gente que ha jugado PC de Battlefield 3, en ultra high, toda la barra, no le nota mucho la diferencia, y se ven los comentarios de los humanos, y saben, ah, esta barra es Battlefield 3, con un hub diferente, y claro, ya los humanos saben, los humanos saben de verdad, pues, bueno, vamos aquí, a saludar aquí, en el anexo de la comunidad gamers de Costa Rica, comunidad de las novelas gamers, pues, aquí se hizo bastante vacilón, saluditos para Fiorella Vique Saborivo, ¿verdad?, que es una chamaca, que juega a voleibol a cachete, a Adrián Artavia, que es uno de Legion of Doom, que siempre se vuela de manacos, a José Adik, que es un lagartox, buenísimo, a Osito Alberto Barrantes, dan un saludito, a Daniel Nuterres, que no podría faltar, ¿verdad?, ojalá que el embarazo le pase pronto, a Chris Solís, también, que es un competente que siempre se mete ahí a vacilar, a Liz Quiroz Araña, que es una troll, esta magia hay que tenerle miedo, porque agarra al Horseman, perdón, al Horseman, y se lo pega riquísimo, así, bajado, a Jordan Camacho, que me mandó un Pampicha digital, porque, este, Jürgen, ¿verdad?, me dio uno físico, pero, en este GIF me dio un Pampicha, observe, tome chichi, tome chichi, y pues, bueno, eso fue el Pampicha que me mandó, Jürgen Metal digitalmente, y, mae, un mae que siempre ha andado muy perdido, un Néstor Mata, que sea tonto, estaba, pero, totalmente, un besito, claro, si, le voy a dar, así, una pura punta, le voy a dar un salud, a Rafael, por supuesto, a Dan Flores, no sé, por qué es Dan Flores, si es que Dan Flores, de verdad, o sea, si yo voy a su casa, me dan flores, o sea, ¿será que voy a su show, se me dan flores?, y así, yo, give flowers, give flowers, mae, excelente, el soltico, mae, de Hitting, está B, y nalguitas de bebé, mi lindo cocox, este tipo de puta, si lo quiero yo, mae, es da ganas de abrazarlo, usted lo ve, mae, se manda, mae, y tras de eso parece una garrapata, pero el puto es enorme, mae, usted lo abraza, mae, y esto es grande, mae, demasiado, es como un panda gigante, excelente, pues, bueno, este, estos son los saluditos, también a Javier Castillo, verdad, que está por aquí, Edwin Fonseca, verdad, aquí en la Comunidad de Novelas, ese avatar representa ahí a alguien por ahí, verdad, que se habla mucho, este, y, pues, bueno, a Andrés Reto también, un saludito, a Edwin Fonseca, también, que están aquí en la Comunidad, a Maino, al Ferretto, también, rápidamente un saludito, porque son muchos, y, pues, este, la verdad es que aquí en la Comunidad de las Novelas Gamer, pues, aquí llaman los Caitos y los Mecos, para que usted se meta, spamee, chingue la madre, se cague, se queje, y no molestan a los demás, solo aquí, verdad, y el que se mete, aguante, verdad, para que sepan ni una vez, y no hagamos aquí spam en la Comunidad Gamer de Cosa Rica, donde nos vamos a centralizar un poquito más en los videojuegos, y, pues, esta novela, sí, está permitida, porque, sí, es algo relacionado a gaming, y, específicamente, con un juego, verdad, y, pues, bueno, los comentarios sobran, o sea, habían habido como periodo de todo tipo, y, pues, este, muy interesantes todos, la verdad es que, para mí, en lo personal, Modern Warfare 2, y se acabó, para el contar, después de ahí, se cagaron en toda la mano, para mí Modern Warfare 2 fue lo más pichu, mapas geniales, armas geniales, modo de juego muy rápido, se asentía bastante en Modern Warfare, de verdad, muy extraño, pero se rumore ahí, porque van a salir un jueguito, verdad, Rebirth, ahí, que van a sacar los originales productores de Modern Warfare 2, por ahí se está mencionando un juego que ellos están desarrollando, porque los despidieron por insurmigados, verdad, supuestamente, pero me la suban, Modern Warfare 2 es Kikax de Activision, y espero ver un juego de estos más, porque estos más si se pudieron, de verdad, y, pues, bueno, ahí, se cagan en el juego, verdad, pues, la gente sigue diciendo que, bueno, ahí, no cambio el calotuti, o sea, de verdad, no, 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 que tu consistis toda, y la vara, o sea, ya luego salen las barras de, de otros juegos, verdad, como armas, que el caquetón sale con armas, otros que, bueno, ahí, que Fear era muy tuana, y, no, 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 sigue siendo Modern Warfare 2, la verdad, me quedo yo con Modern Warfare 2, es un buen juego y, la verdad, no lo va a cambiar con nada al mundo, y a ese sí le compré todos los, los DLC, y, pues, hablamos de un clásico, de un rival, eso sí era un juegazo, primera persona, shooter, o sea, Headshot, y usted volaba bala con el flaggun, y un montón de armas pichudas, y, muy buenos juegos, no lo voy a olvidar nunca, y, pues, ahí hay unas versiones de juego que se pueden conseguir en Steam, para PC, y sale Nayib Salazar, verdad, este, defendiendo calotuti, verdad, obviamente el man sale aquí, calotuti, toma, no, 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 le cayeron encima, verdad, o sea, puede haber un millón de mages que adoran este juego, ma, pero eso no quiere decir que todo sea, sea lo único de la rocheta, y, pues, bueno, el mag también dice que Battlefield son palabras mayores, pues, sí, la película es otra historia, ma, el engine es otra vara, etcétera, ma, pero las dos cosas son muy diferentes, pero, igual siento, y yo, que en lo personal, los juegos tienen cosas buenas, y cosas malas, lástima, ya sería buscar una forma adquisicional, o sea, un verdadero juego, eh, shooter, shooter, pero no, ahí, pues, está mucho, no se ponen de acuerdo, y, pues, ahí, la novela sigue, este, me violiza Nayib, porque se puso ahí, escribió mal, verdad, ahí, puso sueta, sueta, ahí, sueta, ahí, uno suero, que suero yo, verdad, suega, verdad, amigo, que suega, ahí, yo juego Swag, verdad, y, pues, ahí le hacen el Hadouken, el Shoryuken, y el helicóptero, que no sé cómo es que se decía, verdad, rarísimo, pero, por lo menos, ahí le hacía algo, ahí la gente está hablando de, de, el famoso juego de Call of Duty, y, bueno, ahí está la novelita que se arma hoy, viene para el rato, porque ya el juego sale en tres semanas, hay que ver los videos que van a seguir saliendo, y, pues, vamos a ver qué pasa, así que, yepa, yepa, porque la cumbia no para, chiquillo, los veo.